Mi nombre es Kurt Germani y hoy les voy a hablar sobre el asilo basado a motivos religiosos. Yo he tenido la suerte de haber presentado varios casos de asilo basado a persecución por parte de la religión de la persona. Yo tuve ese éxito con una persona de China que era un católico y no es permitido ser católico en China si no practicas el catolicismo en una iglesia sancionada por el gobierno de China. Este individuo trató de practicar su catolicismo sin el permiso del gobierno y terminó en un problema donde fue perseguida. Suertemente esa persona me consiguió mi servicio y pudimos demostrarle al gobierno de que si esa persona es regresada iba a ser perseguida. Aparte de China yo también he tenido éxito con casos en Latinoamérica incluyendo el Caribe. En un caso específico un señor de Guyana que es hindú estaba siendo perseguido por la persona que no era hindú y el gobierno no hizo nada para protegerlo. En Sudamérica también se ha visto maltrato de personas que no son cristianos, pueda ser judío o de otra denominación. Esas personas también tienen recursos si es que pueden comprobar que el gobierno no va a hacer nada para protegerlos. Es muy importante que el gobierno no esté tratando de defender a esas personas porque si el gobierno está tratando de ayudarnos entonces el reclamo se hace mucho más difícil. Yo quiero que usted sepa que estamos a la orden aquí si usted piensa que tiene problemas de persecución religiosa contáctenos en nuestra página de web www.legalizationlawyer.com ¡Gracias!